¿Ya has besado a alguien? Aún no. ¿Eres marica? ¿Quién lo dice? Pues bastantes compañeros de la clase. No. Saldré contigo. ¿Qué? Una cita. ¿Vas a querer o no? ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Eres gay? No soy gay. Sí, lo eres. Y yo también. Si fingimos salir juntos, entonces nos dejarán en paz. ¿Te vienes a cenar mañana a mi casa? ¡Ponte algo femenino! Oh, Dios mío. No, no. No, joder. Eres el único chico del mundo con el que me alegro haber salido.